¿De qué quieres hablar? Héctor. Estoy embarazada. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿No te estás cuidando? Pues sí. Pero me falló, esas cosas pasan. Esas cosas pasan, me lleva al diablo. No tengo lana para un aborto, Sandy. El caso de Damián que vamos a ver ahora es una búsqueda desesperada. Aquí están sus bebidas. ¿Qué onda? Muy cansada. Sí, y esto va para largo. ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí? Pues irme a dormir. ¿A dormir? ¿Sí? ¿Cómo crees? Mañana tengo que ir a la escuela. Te propongo algo. ¿Qué? Que mañana vayas a la escuela y pases la noche conmigo. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué pasa, preciosa? ¿A poco no se te antoja llegar a la camita, con unos masajitos ricos y te llevas las estrellas antes de dormir? No, pues así claro que se me antoja. Unas. Perfecto. Ay, pues sí. Ay, chicos. Ponte cómoda. Gracias. ¿Quieres algo de tomar? Sí, me encantaría una copa. Ajá. ¿Tequila? Sí, perfecto. Qué bueno. Ay, estuvo muy pesada la noche, ¿no? Sí, muy pesada. Pero ya nos podemos relajar, ¿no? Una, dos, tres. ¿Qué? ¿Y mi masa fin? Ahí voy, ahí voy. Ay, qué rico. Uf. ¿Te gusta? Sí. Qué bueno. Eso se trata, preciosa. No, 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 no. No. Son las doce. Ya, ven, preciosa, ¿qué pasa? No, no, es tardísimo. Qué tarde. Mi mamá me va a matar. Ya sabes cómo dicen por ahí. Más vale pedir perdón que pedir permiso. ¿Cómo se nota que no conoces a mi mamá? De plano se llevan pésimo, ¿verdad? Mucho más allá. Mi mamá no quería tenerme y nunca me ha querido. Y se ha encargado de hacérmelo saber cada día de mi vida. ¿De plano? Me creería si te dijera que cuando era niña, en Francia me encerró en un... en un hospital psiquiátrico porque no quería saber de mí. Órale, qué gruesa, ¿no? Bueno. Ya me voy. ¿A dónde? No, vente aquí. Ven, ven. Vente aquí. Vente aquí. Tranquilo. Vente aquí. Qué bonito hoja de llegar. Perdóname, mamá. Es que anoche terminé tardísimo en el bar y me fui a dormir a casa de una amiga que anda por ahí. ¿Una amiga? Sí, mamá. Una amiga. ¿Cobreaste? Sí, mamá. Toma. Pero esto no alcanza para nada. Es todo lo que cobré anoche, mamá. Pues lo siento en el alma, pero con esto no voy a poderte comprar nada de comida. Todavía me debes lo del teléfono del mes pasado. Sí, mamá. Está bien. Es una miseria. ¿Aquí? Gracias. ¿De qué quieres hablar? Héctor. Estoy embarazada. Estoy embarazada. ¿No te estás cuidando? Pues sí. Pero me falló. Esas cosas pasan. Esas cosas pasan. ¡Me lleva al diablo! ¡No tengo lana para un aborto, Sandy! Yo tampoco. ¿Y cómo le vas a hacer, eh? ¡No sé! No piensas tenerlo, ¿verdad? No sé. ¿Cómo no sé? ¿Estás loca o qué te pasa? ¿Cómo vas a tener un hijo a tu edad en tu situación, Sandy? Solo quería que estuvieras enterado. Pienso que tienes el derecho a saberlo. Gracias por el tequila. Nada más te voy a decir una cosa, Sandy. No quiero saber nada de ese hijo que estás esperando. No te estoy pidiendo nada, Héctor. Ya lo sé. Quiero que te quede muy claro. No quiero que me pidas nada ni hoy ni nunca. Lo tengo clarísimo. Adiós. Chao. Chao. ¡Gracias!